Durante casi 50 años disfrutó de un poder sin parangón. Hoover era un icono. Como director del FBI, J. Edgar Hoover sabía todo lo que los demás no querían que se supiera. Hoover era consciente de que la información es el poder, por eso conservó los archivos secretos. Archivos tan escandalosos que todo Washington lo temía. Se factaba de saber secretos sobre políticos y otros funcionarios públicos que podía utilizar como arma. Pero en este desesperado juego de secretos y mentiras, J. Edgar Hoover fue tanto cazador como presa. Se creía intocable, que nadie podía meterse con él, pero se equivocó. La explosiva vida privada escondida tras su personaje público estuvo a punto de acabar con él. Tenía dos principales problemas. El primero que era adicto al juego. Y el segundo su flagrante homosexualidad. A continuación la verdad se revela y profundiza en los secretos de J. Edgar Hoover. Secretos de la Historia. Los secretos de J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover era uno de los grandes. Personificaba la integridad. Personificaba el honor. Personificaba el coraje. Personificaba la lealtad. En mayo de 1972, fue encontrado muerto en el suelo de su habitación, Washington. La grandeza de Hoover permanecerá unida para siempre en la de la organización que él creó y a cuya construcción dedicó toda su vida. Cuando llegaron los de la funeraria, encontraron la casa invadida de hombres detrás y no identificados, registrándola de arriba a abajo. Esto marca el fin de una era. Al fin, le aterrorizaba los posibles secretos que Hoover conservara sobre ellos. J. Edgar Hoover construyó un imperio dentro de la administración estadounidense. Un imperio cimentado sobre la información. Durante cerca de 50 años, Hoover fue un personaje que desbordó la realidad. Más famoso que las estrellas de cine y más poderoso quizá que los propios presidentes. Pero Hoover era un hombre que trataba con secretos oscuros y que albergaba los suyos propios. Ahora, décadas después de su muerte, y gracias a la desclasificación de los que fueran archivos confidenciales, los historiadores e investigadores criminales empiezan a encajar las piezas del rompecabezas de la vida secreta del padre del moderno FBI. En la década de los 20 y los 30, la nación vivía azotada por oleadas de crímenes. La Gran Depresión propició la aparición de bandas asesinas de extravagantes, pero implacables gángsters, como John Dillinger. Dillinger era un atracador de bancos. Tenía garbo, un estilo, no sé, saltaba al mostrador y se quitaba el sombrero ante el cajero mientras robaba. Era un personaje que cautivaba la imaginación del público en cierta medida. Este peligroso enemigo público ha saltado la fama como un héroe de Lampa y eso pone en marcha la rueda de la justicia que chirría en busca de venganza. Medio millón de estos panfletos de se busca se dispersan a los cuatro vientos. Delincuentes como Dillinger, Machine Gun Kelly y Babyface Nelson se hicieron a tiros con pequeñas ciudades de todo el país. La policía se vio impotente. La única agencia para la seguridad a la que podían recurrir era una diminuta oficina del Departamento de Justicia. Era un trabajo político. Si conocías a un congresista o a cualquiera influyente, conseguías un trabajo en la oficina o si conocías a un senador o lo que fuera. Cuando se creó el FBI, se concibió como agencia de investigación federal sin competencia para arrestar ni nada de eso. El problema de la policía no era solo su impotencia, sino su mala reputación. Durante la Primera Guerra Mundial, en los años de la postguerra, hubo una serie de escándalos que implicaban a la oficina y que tenían que ver con el perfil de los propios agentes. La imagen más común era la de la gente corrupto de la época de la prohibición o la del policía memo de las películas mudas. En respuesta a las críticas sobre la vergonzosa oficina, el fiscal general del Estado expulsó a su director en 1924. En su lugar, nombró a un ambicioso joven de Washington llamado John Edgar Hoover. Hoover se sirvió de todas las influencias que tenía en Washington para conseguir el trabajo. Al principio el puesto era como director interino, pero Hoover necesitó poco tiempo para superar la prueba y demostrar que era el hombre ideal para el cargo. Aún no contaba con 30 años, pero el trabajo parecía hecho a su medida. Hoover representaba la catarsis que necesitaban en la oficina, pero su llegada significó también la imposición de normas muy estrictas destinadas a crear una nueva imagen de agente honrado, un individuo sin tacha. Como resultado de todas esas normas, surgió una organización sometida a un estricto control. A los 10 años, Hoover y su modernizada fuerza de lucha contra el crimen habían matado o capturado a los gángsters más buscados del país, incluido el enemigo público número uno, John Dellinger. El joven jefe del FBI estaba en el foco de todas las miradas. Había adquirido rango de estrella. En la imaginación de los estadounidenses surgía un nuevo icono, los agentes del FBI de Hoover, reemplazando a los antiheroicos gángsters. Los agentes del FBI en la escena del asesinato. Un caso experimental en el laboratorio para la detección del crimen. La imagen de la oficina cambió radicalmente. El agente del FBI era alguien capaz de luchar con los puños y utilizar el cerebro para resolver las investigaciones criminales. La oficina estaba también equipada con un laboratorio de alta tecnología y un registro con las identificaciones de todos los criminales conocidos del país. Hoover se sirvió de su nueva influencia política para convertir al FBI en el mejor cuerpo de seguridad del mundo. Por supuesto, a la cabeza de todo el agente número uno del mundo, J. Edgar Hoover. Pero la nueva imagen del FBI no llegó por casualidad. Hoover tenía un departamento de relaciones públicas más dotado que el de cualquier actor o actriz de Hollywood. Su trabajo consistía en no dejar que pasara un solo día sin que el nombre del FBI y el de Hoover aparecieran en los periódicos. Era la oficina de investigación de Hoover. Tenía un departamento entero llamado División de Registro de Criminales que debería haberse llamado Departamento de Publicidad de Hoover. Si el objetivo final era mejorar la imagen del FBI, la estrategia estaba clara. La oficina sería sinónimo de un hombre, J. Edgar Hoover. Controlaba la prensa, las reglas del juego con la prensa. Tú les filtras algo y ellos quedan en deuda contigo. Por tanto, no lo critican. Todo el mundo creía a J. Edgar asombroso. J. Edgar Hoover era como, no sé, como el mismísimo Dios. Quiero hacer hincapié en que el FBI es una agencia tan cercana al ciudadano como el teléfono más próximo. Pertenece a los ciudadanos y busca su protección en todos los asuntos de su competencia. Nada más empezar en el FBI, cuando asumió el cargo, hizo un buen trabajo. Lo convirtió en una agencia eficaz, respetada por todo el mundo. Seguramente la convirtió en uno de los mejores cuerpos de seguridad existentes. Pero ya por entonces, ni yo ni nadie en Estados Unidos conocíamos las actividades extraoficiales en las que participaba. Algunas de estas actividades comenzaron cuando Estados Unidos se enroló en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt autorizó al FBI de Cuba para la colaboración de escuchas y vigilancia electrónica en los casos en los que se considerara necesario para la seguridad nacional. Eso le dio a Cuba licencia para hacer uso a su antojo de la vigilancia, las escuchas y los registros ilegales, lo que el FBI daba en llamar Black Pack Joe's. He podía aprovechar la vigilancia para sus propios intereses y eso abrió la puerta al abuso generalizado contra las libertades. A la era de la Guerra Fría nos referimos como a la era McCarthy, pero creo que sería más apropiado denominarla juberismo en lugar de McCarthyismo. Los mismos agentes de la oficina decidían quién constituía una amenaza para la seguridad nacional. El resultado fue el seguimiento generalizado de los ciudadanos estadounidenses, pero el alcance de Cuba se extendió más allá de la caza de espías y hasta las habitaciones de todo el país. Dirigiendo las competencias de investigación del FBI hacia los adúlteros y los homosexuales, Cuba emprendió una cruzada para defender la virtud moral. Era una de las cosas que más le obsesionaban junto al comunismo. Quiso erigirse en la conciencia de la nación. Pero fue una propuesta muy arriesgada para Cuba. El mismo fue objeto de rumores sobre su propia relación con el número 2 del FBI, Clyde Tolson. Durante una época en que la homosexualidad estaba condenada, Cuba quiso proyectar una imagen pública moralmente impoluta. En 1937, la oficina empezó a recoger información sobre actividades homosexuales. Por supuesto, Cuba era un auténtico homófobo. Quería identificar a todos y cada uno de los homosexuales de Estados Unidos. Para detectar a los homosexuales, Cuba autorizó un programa secreto cuyo nombre en clave era Desviados Sexuales. El objetivo de este programa era determinar dentro de los empleados del gobierno federal que individuos eran homosexuales. La homosexualidad estaba fuera de la jurisdicción del FBI. No era un delito federal, pero Cuba alegó que los homosexuales suponían una amenaza para la seguridad nacional. En los 40 y los 50, cuando a Estados Unidos le preocupaba especialmente la posibilidad de la invasión soviética, se creía, y había pruebas que avalaban la hipótesis, que los homosexuales eran más vulnerables al posible chantaje de los soviéticos para hacer lo que fuera. Para Cuba, si alguien parecía sospechoso o era vulnerable al chantaje, era responsabilidad del FBI investigarlo. Los avances en las técnicas de vigilancia darían a los agentes de Cuba aún más acceso a las vidas privadas de los amigos y enemigos de este, incluidos los propios presidentes a cuyo servicio trabajaba. Bajo la dirección de J. Edgar Huba, el FBI recogió información de miles de estadounidenses. Los archivos secretos custodiados por Huba eran la clave para descifrar el secreto de su inmenso poder. Pero permanecían envueltos en misterio. Estos archivos se mantenían en un sistema aparte de los archivos centrales del FBI, bien por su carácter secreto o porque contuviesen información obtenida ilegalmente. Cuando Huba murió en 1972, su secretaria personal, Helen Gandhi, quiso destruir los documentos más sensibles que Huba había conservado durante décadas. No sabemos cuánto sabría ella sobre la vida privada de Huba. Fue su secretaria durante unos 40 años y él jamás la llamó Helen. Siempre fue señorita Gandhi. Estuvo con él casi desde el principio y protegía a su director como una fiera. Aquel día, consciente de que los archivos dejaban de ser posesión de Huba, se le plantearía el complicado dilema de qué hacer con ellos. Nadie sabe cuántos archivos destruyó Gandhi ni qué contenían exactamente, lo cual ha alimentado las peores teorías de conspiración. Lo que pudo rescatarse llevaría a quienes después lo examinaron a concluir que la suciedad en la vida privada de Huba era tal que parecía una grota. Por su parte, el FBI niega que Huba conservara archivos secretos sobre estadounidenses influyentes con el fin de chantajearlos. Gandhi declaró que eran documentos como correspondencia personal con amigos, cosas de negocios y de ese tipo, que no se trataba de archivos sucios, sobre todo si cada uno de los miembros del Congreso o de la élite política de Washington, que era lo que tendría a pensar la gente cuando se hablaba de los archivos secretos de Huba. Pero los historiadores y los investigadores que han estudiado los registros de la agencia afirman que los archivos de Huba contenían mucho más de lo que Helen Gandhi admitió. Eran registros no clasificados, es decir, que no estaban indizados ni seriados en el sistema de registro central del FBI y, por tanto, en teoría, no existían. Eso permitió al FBI negar rotundamente que el FBI estuviera haciendo lo que en realidad estaba haciendo. Puede que no sepamos todo lo que contenían los archivos secretos de Huba. Lo que sí sabemos y muy bien es el sistema que los agentes del FBI utilizaban para recabar la información. Bill Turner fue agente del FBI en los 50 con Huba y recibió entrenamiento para realizar actividades de vigilancia ilegal. En 1958 me seleccionaron para ir a la escuela de sonido del FBI. La escuela de sonido era ilegal. Respondía a un programa destinado a formar en el arte y el oficio de colocación de micrófonos, escuchas y allanamientos de morada. Huba utilizaba estos métodos porque eran la forma más rápida de conseguir información que no podía obtener de otra manera. Turner participó en los llamados Black Bag Jobs. Me acuerdo de una tarde, por ejemplo, que fuimos a la casa del secretario del Partido Comunista de Estados Unidos. Cuando él estaba trabajando, cogimos una cámara para documentos y fotografiamos la lista de miembros del partido. Por supuesto, no podíamos utilizarlo en un tribunal de justicia porque lo habíamos obtenido ilegalmente, pero nos servía para señalarnos con precisión quiénes eran los afiliados. Con el tiempo se impone una cultura de dignidad de la oficina que encaja con la actitud si puedes hacerlo sin que te pillen, hazlo. Huba se escapó porque nadie sabía de ello. Nadie sabía de ello porque las pruebas se guardaban en los archivos secretos de Huba. Cioaris ha apelado a la Ley de la Libertad de Información para acceder a más de 17.000 páginas de archivos que no se destruyeron después de la muerte de Huba y que presentan una fascinante imagen del director. Los archivos de Huba nos presentan al director del FBI como un refinado burócrata que entendía perfectamente cómo funcionaba el poder. Nos cuentan también que al tiempo que proyectaba una imagen de hombre deferente, casi servil, en algunos casos con los presidentes era en realidad un hombre que solo se molestaba por él que servía a sus propios intereses. La agenda de Huba siempre se centró en aumentar el poder del FBI y mantener su propia influencia dentro de la agencia pero esa agenda no siempre coincidía con la de los presidentes para quienes trabajaba. Dejemos que el mundo avance para amigos y enemigos pasemos la antorcha a la nueva generación de estadounidenses. En 1960 mientras J. Edgar Huba a sus 65 años se acercaba a la edad de jubilación obligatoria John F. Kennedy de 43 era elegido presidente. Ahora Huba tendría que informar directamente al hermano pequeño del presidente Robert el fiscal general. Robert Kennedy quería ejercer su autoridad sobre el director del FBI una autoridad que nadie había ejercido desde los 40. Huba estaba acostumbrado a ser su propio jefe y de repente aparece este mequetrefe que no hacía más que ejercer su derecho como fiscal general. Dadas las circunstancias la relación entre Robert Kennedy y J. Edgar Huba no podía ser más que tensa. Huba llevaba 35 años dirigiendo el FBI pero de repente su futuro se presenta incierto. Corrían rumores de que los Kennedy querían destituirlo. Pero no podían echarlo porque Huba conocía los secretos de los Kennedy. Cuando llegó a sus oídos que trataban de destituirlo como director del FBI simplemente se presentó a JFK el presidente de los Estados Unidos en su despacho y le dijo si me haces esto mira lo que voy a decir de ti. Huba tenía mucho que decir de Kennedy mucha información que el FBI había acumulado con los años de vigilancia del político mujeriego. Los romances de John F. Kennedy no le podían resultar muy beneficiosos ni desde el punto de vista moral privado ni más importante aún desde el punto de vista de la seguridad. Era algo que podía haber puesto en un compromiso al presidente. Huba se centró en un romance que Kennedy mantuvo en 1942 cuando servía en la Armada. La mujer era una periodista del corazón llamada Inga Arbat. El interés del FBI en Arbat se explicaba porque supuestamente era una espía alemana pero se trataba de una suposición mucho más allá de lo razonable. Decidieron seguirla y como resultado de las escuchas obtuvieron una conversación entre Arbat y John Kennedy mantenida en Charleston, Carolina del Sur. Basándose en esa conversación el FBI puso micrófonos por toda la habitación del hotel que Kennedy y Arbat utilizaban para sus encuentros. En 1960 la investigación Arbat adquirió una nueva dimensión cuando Kennedy fue nombrado candidato demócrata a la presidencia. Huba transfirió la carpeta de Arbat a su archivo oficial y confidencial. Así que había una investigación previa que parecía crecer de toda relevancia que por circunstancias de la vida cobra un valor importantísimo. No solo conocían la información sino que tenían la cinta en la que habían grabado sus encuentros. Kennedy se pasó toda su legislatura tratando de recuperar esas cintas. El traicionero tira y afloja entre el joven político y el veterano director del FBI prosiguió durante todo el periodo de presidencia de Kennedy. Huba también tenía información sobre el romance de Kennedy con Judith Campbell Exner la novia de un conocido mafioso de Chicago. El FBI tenía conversaciones grabadas de Sam Yankara toda una personalidad del crimen organizado. A raíz de eso el FBI interceptó una serie de llamadas de Judith Campbell Exner a la Casa Blanca. Huba pasó al despacho de Bobby y le entregó el informe en el que constaba que desde ese número se había estado llamando a la Casa Blanca y conectado con el presidente. Dejó el informe y se fue. El 22 de marzo de 1962 Huba se reunió con el presidente para informarle sobre el oscuro entorno de Judith Campbell Exner. Algunos creen que Huba quería chantajear al presidente pero según el FBI pretendía simplemente advertir a Kennedy de la amenaza potencial que podía suponer Judith para la seguridad nacional. No me imagino a Huba atreviéndose a chantajear al presidente. No sé, ¿cómo va a llegar ahí y decirle señor presidente sé todas estas cosas comprometedoras sobre usted y si no hace lo que digo las haré públicas? No me cabe en la cabeza. Huba se había creado una reputación de fiera implacable que no dudaba en destruir las vidas ni las carreras de nadie para conseguir sus deseos. Sobre todo Huba inspiraba miedo. Huba tenía información sobre todo el mundo especialmente los políticos. Así era como controlaba a todos. Sabía cómo hacerlo era un experto en la materia. Había hecho de la recopilación de cotilleos un negocio de modo que nadie quería vérselas con él porque temían que el FBI iniciase una investigación contra ellos que los convirtiera en vulnerables. Huba se limitaba a aprovecharse de sus debilidades tenía sus esqueletos en el armario. Se decía que tenía un libro negro de todo el mundo. Cuando declaró ante el Congreso se metió la mano en el pulsillo y sacó un pequeño librito negro y lo dejó caer así sobre la mesa y entonces todo el mundo comprobó que podía tener lo que quisiera. Ni el Congreso ni el Ejecutivo lo llamaron a declarar. Fue él el que alegó tener secretos sobre ciertos políticos. Así se las gastaba. Esa era su arma. No muy distinta de las de cualquier jefe de la mafia en mi opinión. La moneda de cambio que utilizaba Huba era la información. La información privada que la gente quería mantener oculta. Pero el FBI no era la única organización que sabía cómo sacar partido a los secretos. Huba tenía que enfrentarse a un potente enemigo que tenía secretos que, de saberse, hubieran acabado con él. Mientras Huba convertía el FBI en el mejor cuerpo de seguridad del mundo, una violenta organización criminal conquistaba niveles sin precedentes de poder e influencia, la mafia estadounidense. Solo Huba podía haberla parado, pero no lo hizo. Por su bien, era mejor que no fuera en contra de los intereses de determinadas personas. Bill Bonanno es el hijo del jefe criminal de Nueva York, Joseph Bonanno, que dirigió una de las cinco grandes familias de mafiosos durante la época en que Huba dirigía el FBI. Huba estaba a sus anchas, ocupándose de lo suyo, tratando de acumular su propio poder. Resulta muy interesante percatarse de los rumbos paralelos que han seguido su historia y la de nuestro mundo. Él y los mafiosos trataban de acumular poder para administrarlo luego. Dado el perfecto conocimiento de Huba sobre el poder, sabía que sería muy complicado desmontar una red criminal tan evolucionada como la de la mafia. Pero también era consciente de que existía un enorme mundo de corrupción relacionado con el crimen organizado. Sabía exactamente lo que estaba pasando y no quería exponer a sus agentes a ello. La amenaza de la corrupción fue solo una de las razones por las que Huba hizo la vista gorda ante el inmenso imperio criminal que se expandía por toda la nación. El juego es un mal horrible. Corrumpe a nuestros jóvenes y destroza la vida de los adultos además de constituir el trampolín por el que se salta otro tipo de delincuencia como la malversación de fondos, el robo e incluso el asesinato. En los discursos públicos Huba era intransigente con el juego pero puede ser que su afición privada al juego lo vinculara a los mismos jefes del crimen organizado que debía haber encarcelado. En las carreras de caballos del legendario epódromo de Pimlico a las afueras de Baltimore los 11 caballos de 3 años se preparan para la segunda carrera de la triple corona. 30.000 aficionados se han congregado para ver la 78ª edición entre ellos el director del FBI J. Edgar Huba y Clay Tolson. Las carreras de caballos eran la gallina de los huevos de oro para mafiosos como Frank Costello o Mayerlansky que tenían dominado el mercado de las apuestas ilegales. Ahí van en busca de fama y fortuna. A finales de los 30 y después en los 40 y los 50 se acuñó el término deporte de reyes para las carreras de caballos en Estados Unidos. La gente de mi entorno a los que algunos se refieren como la mafia desarrolló un sistema llamado el cable. Se trataba de un método para que toda la gente del país pudiera apostar en las carreras de caballos. A J. Edgar Huba le gustaban las carreras de caballos le encantaban iba siempre que podía. Si estaba en Florida y querías dar con él al hipódromo si estaba en Nueva York y necesitabas encontrarlo al hipódromo allí estaba. Era un jugador nato en serio estaba enfermo igual que un alcohólico. Huba no escondía su afición a las apuestas pero insistía en que nunca se había jugado más de dos dólares por carrera. El favorito está ganando terreno. No creo que Huba apostara dos dólares jamás en su vida aparte de para que le hicieran la foto. Iba a la ventanilla de dos dólares y apostaba se giraba y regalaba una sonrisita a la cámara. Bill Bonanno recuerda haber visto a Huba en la pista con Tolson. Huba tenía un problema era adicto al juego. Lejos de las cámaras Huba apostaba cantidades mucho más abultadas en las carreras. Los propios agentes del FBI sospechaban que la afición al juego vinculaba a Huba con personalidades del crimen organizado como Frank Costello. A los agentes del FBI nos consta una prueba anecdótica de una vez en que Huba se reunió con Costello en un banco de Central Park y que Costello le dijo las carreras que estaban amañadas. Luego Huba hizo que una serie de agentes apostaran por él en el mostrador mientras a él le sacaban la foto en la ventanilla de los dos dólares pero él sabía por Costello que caballos iban a ganar. El señor Huba se ha aprovechado de la ventaja de apostar en carreras cuyo resultado se conoce de antemano. No sabía si iba a ganar pero sabía que recaudaría. Esto estuvo ocurriendo así durante años. Por mirar sus propios intereses en las carreras le hacía la vista gorda a la mafia. Hay un hecho que da credibilidad a la teoría de que Huba ignoró intencionadamente la amenaza de la mafia. Durante décadas mientras el poder de la mafia crecía sin límites Huba se negó a reconocer siquiera que existiera el crimen organizado a escala nacional. Nada más entrar en el FBI ya sabía que no estábamos haciendo nada contra el crimen organizado. El argumento principal esgrimido por Huba era que luchar contra la mafia no era competencia del FBI. Costello no era el único dispuesto a ganarse el favor de Huba a cambio de llenarse los bolsillos. Uno de los mejores amigos de Huba era el socio de la mafia Clint Murchison un magnate del petróleo y propietario del hotel del Charro cerca del hipódromo de Carolina del Sur. Murchison trató de camelarse a Huba en los últimos años de los 40. Así, año tras año Huba estuvo pasando largas temporadas veraniegas en el complejo turístico del Charro que Murchison abrió en California y donde dice que no pagaba nada. Clint Murchison creía sin duda que gozaba de la protección de Huba. Huba pasaba vacaciones gratis en Del Charro y así Murchison podía saltarse la ley a la torera. Para tener contento al señor Huba supongo que Murchison lo haría partícipe de acuerdos no sé en los pozos petrolíferos de Oklahoma de Texas sobre todo en Texas y si el pozo salía bien Huba conseguía su parte del pastel si el pozo no salía tampoco perdía nada realmente. Tenía muchas acciones en petróleo que nunca pudo justificar satisfactoriamente en esas esferas tan altas del FBI debió de haber mucho trapicheo. Esencialmente un grupo de altos cargos del FBI que al tiempo que se ayudaban a sí mismos se llenaban los bolsillos con bienes y servicios obtenidos de forma privada o con fondos del contribuyente. John Dowd estuvo a cargo de una investigación contra la corrupción en el FBI en la época de mandato de Huba. El comportamiento personal del propio Huber era asombroso. Es que no pagaba ni una comida. Todos los años cambiaba los muebles de toda la casa a costa del contribuyente. Eso iba más allá de la corrupción. Era un completo fraude y como tal un delito contra el pueblo de Estados Unidos contra los contribuyentes. Huba es la personificación del dicho el poder corrompe. Si robas un poco y nadie se entera en un tiempo luego robas más y más porque ves que puedes hacerlo impunemente y lo haces. Los engaños el fraude el juego el J. Edgar Huba que muy pocos estadounidenses conocerían en vida pero seguramente Huba tuvo que hacer apuestas mucho más arriesgadas cuando su reservada vida privada puso en juego toda su reputación. Arreglando las carreras para él y velando por Huba en los hipótonos la mafia sabía algo sobre Huba pero casi con toda seguridad que eso no era lo único que sabían de él. A pesar de la popularidad de Huba los estadounidenses apenas sabían nada del hombre que había detrás de aquel personaje público. El lado oscuro del jefe del FBI podía esconder secretos mucho más perjudiciales para él que su afición al juego o sus relaciones con la mafia. A pesar de su imagen de tipo duro Huba no era en absoluto un mujeriego. Desde finales de los 30 Huba empieza a verse con el hombre que se convertiría en su compañía masculina constante para el resto de su vida. Era Clyde Tolson. Huba y Tolson se conocían desde los 20 cuando Huba lo contrató para el FBI. Tolson había impresionado a Huba y su ascenso en la oficina no se hizo esperar. Tolson se convirtió en su compañero inseparable tanto como amigo pero también en la oficina. Era su mano derecha su brazo ejecutor el que llevaba a cabo todas sus horas. Hasta la muerte de Huba ambos fueron juntos al trabajo la mayoría de los días. También se les veía prácticamente a diario en el hotel My Flower del centro de Washington donde iban a comer. Siempre se sentaban de espaldas a la pared para poder ver si alguien se acercaba a sacarles una foto. Huber y Tolson también se iban siempre juntos de vacaciones a California o a Florida por lo general. Viajes en los que ambos amigos disfrutaban haciéndose miles de fotos. Se fotografiaban el uno al otro. Huban más a Tolson. Hay fotos de Tolson durmiendo. Los amigos no suelen ir por ahí sacando fotos de sus amigos durmiendo. Cuando nos preguntaban como agentes en algún cóctel o algo no sé cuando nos planteaban la hipótesis de que nuestro jefe fuera homosexual como se decía por entonces nuestra respuesta oficial era que se trataba de una relación poco saludable. Eran dos solteros que nunca se habían casado y que se pasaban todo el tiempo juntos. Si eran homosexuales pues la verdad no hay modo de saberlo. No a menos que hubiera habido testigos de su relación. Hubba se tomó muchas molestias por mantener su privacidad pero también corrió algunos riesgos. Riesgos como las muchas noches que pasó en el famoso Club Stork de Nueva York. Me acuerdo de estar en el Club Stork de Nueva York que era el punto de reunión de todo el mundo de todo el que era alguien. En el Club Stork uno podía estar sentado al lado de los personajes más glamurosos del momento. Pero también era un lugar peligroso para J. Edgar Hubba. El club estaba dirigido por un ex contrabandista con vínculos muy estrechos con la mafia y en particular con Frank Costello conocido como el primer ministro de Lampa el mismo mafioso que supuestamente se encargaba de las apuestas de Hubba fuera del hipódromo. Hubba y Tolson podrían haberse expuesto al riesgo de ser espiados mientras estaban en el Stork. Corre por ahí la interpretación de que como los dueños de estos sitios eran los mafiosos eran lugares donde se podía recabar mucha información. En mi opinión sin embargo no hay duda de que es muy... Ahora se sabe que el Club Stork tenía ventanas de espejo en los caños que permitían espiar a la gente en el aseo y que algunas mesas tenían micrófonos ocultos que grababan las conversaciones. El Club Stork era particularmente peligroso por la implicación de la mafia y por la vulnerabilidad de Hubba en cuanto a su homosexualidad. Hubba y Tolson quizá bajaran la guardia en este club. Varios clientes confirman haber visto algo extraño una noche vieja. Supuestamente Hubba y Tolson estaban cogidos de la mano. Es la única vez que me conste que alguien ha dicho haberlos visto en esta actitud del público. Pero una breve distracción no era suficiente para conseguir el poder que la mafia necesitaba sobre Hubba. Varias fuentes relacionadas con la mafia cuentan que los gángsters hablaban de que tenían algo sobre Hubba. Dos o tres de ellos decían haber visto las pruebas de que Hubba era homosexual. Las pruebas eran unas cuantas fotografías. Si existían o no, puede que nunca se sepa con seguridad. Aún así adquirieron categoría de leyenda. La persona que controlaba las fotografías era Lansky. No sé dónde las tendría ni de dónde las habría sacado pero era el que las controlaba. Tenían fotos suyas en actitud comprometida con otro hombre. A mí me consta que Lansky tenía tres o cuatro de esas fotos. El investigador criminal Galinaro dice haber visto una de las fotografías durante su investigación contra el socio de la mafia Luis Rosentil en los años 70. El informático me enseñó una. Pude identificar a Hubba pero el otro hombre no sé quién era. Sé que mucha gente dirá que las fotos pueden trucarse que hoy hay medios para hacer miles de cosas pero bueno a mí que no soy un experto en fotografía me parecieron auténticas. Pero existen declaraciones alarmantes testimonios que de ser ciertos revelarían la propia insensatez de Hubba. Supuestamente el amigo de Hubba Luis Rosentil invitó a su mujer Susan a presenciar una orgía. Ella misma le contó al biógrafo de Hubba Anthony Summers lo que ocurrió después. Subieron a una suite del hotel Plaza de Nueva York. Entre los presentes había un hombre disfrazado de mujer con un vestido de plumas con volantes y medias de encaje y tacones que ella reconoció como J. Edgar Hoover. Esa noche dos chicos de unos 19 años fueron tomados a la habitación para practicar juegos sexuales con el director del FBI ataviado de mujer. En la foto que yo vi estaba vestido de drag de pie en la habitación con una peluca y un vestido negro de volantes. Me acuerdo perfectamente. Llevaba medias de red y tacones altos y no me cabe duda alguna de que era nuestro querido Hubba. Los defensores de Hubba dicen que estas descabelladas historias son pura ficción. existen múltiples historias obscenas sobre Hubba. Curiosamente todas han aparecido después de su muerte. La de Hubba con el vestido desde luego ha quedado como leyenda urbana. Si la mafia tenía fotos de Hubba podría haberla sacado a la luz y destruido la reputación de Hubba hace décadas. El valor de esas fotos y su impacto reside realmente en que nunca las ha visto nadie. Pero todo el mundo habla de ellas. Cada persona que habla de ellas añade un adorno de su propia cosecha. La pregunta que nadie ha podido responder es ¿qué pasó? ¿Por qué Hubba no arremetió contra la mafia cuando pudo hacerlo? Aunque siempre interviene un grado de especulación creo que la mafia averiguó su tendencia sexual y ese dato les dio el control sobre él a partir de entonces y para siempre. El chantaje pudo ser uno de los motivos por los que Hubba negara la existencia de la mafia durante décadas. Pero en 1957 un acontecimiento inesperado hizo imposible que Hubba pudiera seguir girando la cara ante la mafia. En los 50 la mafia había conquistado grandes cuotas de poder en Estados Unidos. Para todo el que se tomaba la aplicación de la ley en serio estaba claro que en Estados Unidos existía una cosa llamada mafia que empezaba a ser un problema cada vez más grave. un cáncer para la sociedad estadounidense. Aún así Hubba actuaba como si no existiera. En noviembre de 1957 a escondidas de los cuerpos federales de seguridad tuvo lugar una reunión en la ciudad de Appalachin en Nueva York. Los cabecillas de las familias de las familias de la mafia de todo el país se reunieron en casa de Joseph Barbera. Un agente de la policía local percibió un movimiento inusual de coches en un pequeño camino que llevaba a una residencia privada. Empezó entonces a apuntar los números de las matrículas. Cuando los participantes de la reunión se dieron cuenta de que habían levantado las sospechas de la policía muchos de ellos escaparon. Parece que salieron corriendo en todas direcciones según he oído. Algunos se escondieron en el bosque pero seis o siete de ellos los más listos se quedaron en la casa. Aquella redada resultó crucial para fijar el objetivo y llamar la atención sobre aquello que los estadounidenses llamaban la mafia. Hubba como todos los demás supo de aquella reunión a la mañana siguiente por la prensa. Tanto por la prensa como por lo demás era claro y manifiesto que había una organización a escala nacional. Vamos, que aquellos tipos no se habían reunido. a tomar unas cervezas ni para hacer una barbacoa. Hubba no pudo seguir negando la existencia del crimen organizado después del bombo publicitario que se le dio a la reunión de Apalachin. He hablado con mucha gente de eso. Parece que todo el mundo sabía de la existencia del crimen organizado menos el FBI con lo cual algo raro tenía que pasarle al FBI. 1957 fue el año en que J. Edgar Hubba tuvo que sentarse aquel suntuoso despacho suyo y decir ¿y qué narices hago ahora? En respuesta a Apalachin Hubba instaura el programa contra las altas esferas de la mafia que requería que cada uno de los agentes regionales del FBI hiciera una lista con los 10 gángsters más buscados. Era algo bastante ridículo porque en San José California no había nadie implicado mientras que en Chicago habría unas 200 personas en Nueva York unas 1000 así que era más bien una medida para cubrir el expediente pero que no iba a ninguna parte nunca lograron nada. Creo que después de Apalachin la gente empezó a darse cuenta de que Hubba no era tan buena como parecía. Por eso a finales de los 50 y principios de los 60 la desesperación empieza a adueñarse de todo. Temido por sus feroces tácticas asediado por los rumores y las críticas por su incapacidad para combatir el crimen organizado Hubba protagoniza la batalla de su vida. Hubba se había convertido en un habitual una figura aparentemente inamovible de la escena pública a finales de los 50 pero se produjeron ciertos temblores que demostraron que quizás su anclaje no era tan sólido. A finales de los 60 a Hubba se le empieza a escapar el poder de las manos al tiempo que las historias sobre sus actividades de vigilancia ilegal saltan a la prensa. Yo Richard Milhouse Nixon juro solemnemente que cumpliré fielmente con mi función de presidente de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. Hubba necesitaba un amigo en la Casa Blanca y creyó que había llegado con la elección de Richard Nixon un antiguo aliado anticomunista de los 50 pero el nuevo presidente se demostraría demasiado anárquico y falto de escrúpulos incluso para Hubba a medida que avanzaba la legislatura aumentaba la presión sobre Hubba para hacer más cosas más infames que pusiera más micrófonos más vigilancia ilegal Hubba previó los problemas que todo eso traería consigo y para salvarse las espaldas trató de distanciarse de la presidencia Nixon quería que Hubba siguiera practicando el tipo de vigilancia ilegal sobre la que había construido su carrera Nixon no podía creerse que Hubba no hiciera para él lo que sí hacía para sí mismo así que surgió el debate dentro de la Casa Blanca de Nixon en cuanto a si Hubba era demasiado cuidadoso y si el FBI no estaba llevando a cabo el tipo de investigaciones que la administración quería la gente del círculo de Nixon terminó por convencerlo de que había llegado el momento de plantearle a Hubba su retirada como director del FBI desde la perspectiva de la Casa Blanca Hubba había dejado de ser un activo después de 46 años quizá había llegado la hora de irse Hubba fue invitado a desayunar con el presidente y la gente del Departamento de Justicia todos allí sentados esperaban el momento del anuncio oficial de la Casa Blanca pero el anuncio no llegó sencillamente porque Nixon que nunca tuvo mucha iniciativa para echar a la gente no se atrevió a hacerlo por mi experiencia personal puedo decir que es un hombre que nunca ha servido al partido sino al país y merece que se le reconozca por eso Hubba Hubba murió en su casa en mayo de 1972 con Nixon aún en la presidencia después de casi medio siglo a la cabeza del FBI su poder e influencia no tuvieron parangón el temor a sus archivos sobrevivió al propio Hubba y Nixon era el más preocupado de todos parte de todo ese material secreto aún no se ha desclasificado lo que llaman los tres cajones llenos de cáncer que es el material con el que sometían a chantaje a un gran número de personas la gente se acuerda perfectamente del icónico Hubba de los 30 y los 40 el tipo más duro de la banda el espía entre los espías si bien las sospechas recientes no han dejado de ennegrecer y afear esa reputación me asombra comprobar cuánta gente se ha abalanzado sobre Hubba después de 1972 me pregunto dónde estaban todos ellos antes fue un proceso de erosión paulatina la gente empezó a pensar que quizá todo lo que les habían vendido durante tantos años sobre la infalibilidad y la perfección del FBI no era cierto lo que ha salido a la luz sobre los abusos de poder de Hubba sus ataques a las libertades civiles y la presión que ejercía contra los políticos ha empañado su reputación aún así años después de su muerte seguimos sabiendo muy poco sobre este hombre tan reservado cuando murió Hubba Tolson quedó como la viuda de hecho públicamente y desde luego en privado Hubba había nombrado a Tolson ejecutor de su herencia y le dejó a él todo cuanto tenía en el funeral de Hubba fue un apesadumbrado Clyde Tolson el que recibió la bandera que había cubierto el ataúd de su director muchos de los secretos de J. Edgar Hubba se fueron con él a la tumba pero otros los contenidos en los archivos secretos supervivientes han empezado a saltar al ámbito del conocimiento público no hay duda de que si Hubba siguiera vivo y se hubieran desclasificados todas esas investigaciones y esos archivos cuando hubiera dejado de ser director del FBI lo hubieran cogido con las manos en la masa porque ahí sí que había pruebas evidentes de sus abusos de poder obsesionado con el poder y atormentado por inquietantes secretos J. Edgar Hubba estaba abocado a vivir una doble vida perseguidor del crimen y peón de la mafia cazador de espías y chantajeador héroe e hipócrita de Estados Unidos Hubba será recordado por todo esto si bien no es la forma en que el director más insigne del FBI hubiera querido ser recordado ahora como palabras de despedida le recuerdo el lema del legado del FBI fidelidad valentía e integridad espero que sean fieles a él como nosotros lo fuimos y que sean ejemplos de ello como nosotros tratamos de serlo gracias gracias